Hola amigos de YouTube, saludos, espero se encuentren excelentemente bien, bendiciones para todos. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos cazar el satélite InterSac 35 para ver más de 50 canales gratuitos. En este caso lo voy a hacer con este decodificador FTA Venezuela, que es un excelente decodificador. Sin embargo, vamos a hacer un procedimiento aquí para que ustedes capturen ese satélite sin necesidad de televisores, sin necesidad de buscadores de señal satelital, sin SatFinder, solamente con el mismo decodificador. Ya les he enseñado varios trucos, este procedimiento es válido para varias operadoras, siempre y cuando el decodificador permita cambiar los transpondedores o las frecuencias, especie de TIGO, InterSatelital, CanTV, Claro, algunos de Movistar. En este caso vamos a hacer el FTA Venezuela, que si bien es cierto que la señal nos da en forma visual, no nos da en forma auditiva. En los trucos anteriores les enseñé cómo cazar el satélite simplemente con audición, con puro oído. Esta vez lo vamos a hacer con puro visión. Vamos a reiniciar nuestro decodificador de fábrica. Le damos OK aquí, marcamos los cuatro ceros. Ahí va a ser un reinicio de fábrica. Nuestro decodificador se está reiniciando. OK. Y aquí dice Program no existe. OK. Vámonos al menú de nuestro decodificador. Y aquí donde dice Lista de satélites, el tercero, vamos y vemos que tenemos un total de 84 satélites. Vamos a eliminarlos totalmente. No se preocupen que si vuelven a ser de fábrica les van a aparecer. Le damos aquí a donde dice Todos, con el botón número 0 de nuestro control remoto. Lo seleccionamos y borramos con el botón rojo. Borramos todos. No nos queda ninguno. Ahora vamos a añadir un satélite. Añadimos. Vamos a dar el mismo nombre para que no se haga tan largo el video. Guardamos. Le damos atrás. Una vez que agreguemos ya ese satélite, nos vamos a hacer los ajustes de antena. Le damos OK. Y vamos a cambiar el tercer parámetro de aquí. Lo vamos a colocar en 9750, 10600, que es el LNB universal. Listo. Le damos atrás. Ahora nos vamos a donde dice Lista de transpondedores o las frecuencias. Vamos a añadir con el botón verde de nuestro control remoto. Vamos a colocar de primera frecuencia la 11646. Cambiamos aquí a vertical y colocamos 10.000. Le damos OK. Ya tenemos la primera frecuencia agregada y agregamos una segunda frecuencia. Añadimos. Que es el 11100 vertical y una tasa de símbolo de 45.000. Le damos OK. Y ya tenemos las dos frecuencias agregadas. Le damos atrás. Cuando nosotros reiniciamos de fábrica, este decodificador nos va a quedar de esta manera. Como dice, programa no existe. Si nosotros le damos a menú una vez, le damos a menú una vez, nos sale de ajuste de antena. Le damos OK de nuevo. Y ahí ya nos va a salir la fuerza y la calidad de señal. Aquí nos da calidad cero, por supuesto, porque no tenemos ahorita orientada la antena hacia el satélite InterSAC 35. Pero si nos fijamos, vamos a colocar aquí abajo, aquí donde está nuestro decodificador, nos sale, una vez que estamos en ese menú, P00. Es decir, solamente con este campo visual vamos a cazar nuestro satélite. Vamos a seguir entonces con el procedimiento. Bueno, mis amigos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar en Google, vamos a escribir DishPointer. DishPointer, que lo tenemos. Y vamos a entrar en esta página web que nos va a proporcionar tres datos para el apuntamiento de nuestra antena. Abrimos DishPointer. Aquí, donde dice Locación, vamos a ingresar nuestra dirección, nuestra avenida, calle, ciudad y país. Aquí lo tengo ya. Esta es mi dirección exacta. Y aquí vamos a colocar en la lista de satélites, vamos a buscar el InterSAC 35W. Aquí, este, o este. Subimos un poquito. Aquí lo tenemos. 34.5W InterSAC 35E. Seleccionamos y le damos aquí donde dice Search. Inmediatamente, se nos va a desplegar esta pantalla, donde aquí nos va, esta línea verde, es hacia donde va a apuntar mi antena de acuerdo a mi ubicación. Ok. Podemos ampliar aquí, para que tengamos una idea de hacia donde tenemos que apuntar nuestra antena. Con nuestro satélite, InterSAC 35W. Y nos va a dar estos datos, estos tres datos que son muy importantes, que son la elevación, que dice 49.5 grados. El azimut magnético, 117.3. Y el giro del LNB, menos 72.0 grados. Estos tres datos, los vamos a colocar en un papel, y nos vamos a ir hacia donde está nuestra antena. Bueno amigos, entonces con los datos que nos dio, la página de DishPointer, la elevación, que viene siendo hacia donde, como se eleva la antena, en este plano. Luego vamos a tener el azimut magnético, el azimut magnético, el azimut magnético, el azimut magnético, el giro de derecha a izquierda de nuestra antena. Y el tercer dato, es el skew del LNB, o el giro del LNB. Fíjense aquí, fíjense aquí el LNB, vamos a girarlo aquí, aquí donde baja nuestro cable, si lo colocamos, vamos a colocarlo así para que lo vea mejor. Ahí estaría en 0 grados, que son las 6 de la tarde, hacia este lado, que serían las 9 de la noche, serían 90 grados. De este lado son negativos, y hacia las 3 de la tarde serían 90 grados positivos. Ok, en este caso, el skew, o el giro del LNB, estaba a menos 72, quiere decir que va hacia la mano izquierda. Aquí estaría en 0 grados, si giramos, aquí estaría en 90 grados, y 72 vienen siendo más o menos aquí. Ok, en esta posición. Es la posición donde el cable sale hacia nuestro decodificador. Ahí estaría más o menos en menos 72 grados negativos, si fuera de este lado, el cable viendo de este lado, fueran positivos. Pero la página nos marca menos 72 grados, entonces sería más o menos esta altura. Vamos entonces ahora a graduar nuestra elevación de la antena. Bueno, entonces la elevación nos marca 49,5 grados. Aquí no se ve muy bien porque esta antena está, la pinté, entonces aquí estarían 30, 40 y 50. Y la referencia es esta platina que está ahí. De tal manera que tenemos que subir nuestra antena a 49,5, vendría siendo más o menos ahí. Entonces aquí apretamos, no mucho, por si tenemos que irla bajando cuando hagamos el apuntamiento. Bueno, el otro dato que nos da es el azimut, que como les dije es el giro derecha-izquierda de nuestra antena. Para ello vamos a usar una brújula. Fíjense, siempre la brújula me va a apuntar, la parte roja, hacia nuestro norte. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graduar este norte que se gira con nuestro norte magnético, que es el rojo, que siempre va a ser el mismo. Graduamos ahí 100%, que nos quede arriba, que nos quede centrado en la línea roja, con el norte que podemos girar aquí en nuestra brújula. Ahí estaría 0 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dish Pointer? Que tenemos que colocarlo a 117,3 grados. ¿Dónde son 117,3 grados? Bueno, nuestro norte que vendría siendo 0 grados, después que colocamos aquí nuestro norte de la brújula con el norte que se gira. 90 grados serían aquí. 100 serían al lado. 120, aquí vemos 120. Quiere decir que 117 sería más o menos en esta dirección. Quiere decir que en esta dirección, hacia allá, va a ser que va a estar apuntada nuestra antena. Bueno amigos, entonces aquí ya tengo mi decodificador conectado a la antena. Y vamos a proceder a conectarlo, a enchufarlo. Ahí ya lo conecté. Fíjense, está en Book. Vamos a esperar que se ponga el 0,0. Ahí está ya. Entonces, como habíamos dicho allá arriba en el televisor, le damos a Menú. Le damos Menú. Y le damos a dar OK. Y ahí nos aparece ya nuestro menú de la señal. Fíjense, ahí está el 0,0,0, por supuesto, porque no tenemos señal, porque no hemos alineado nuestra antena. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. La vamos a ir alineando y visualmente, estoy haciendo este video un poquito así a final de la tarde, para que se pueda ver aquí la pantalla. Está en 0,0 y vamos a ir moviendo, moviendo, hasta que esto aquí empiece a subir la calidad. Bueno mis amigos, vamos entonces al procedimiento. Bueno, ya fíjense, hacia allá logramos colocar el giro del LNB. Ya colocamos la antena en 49.5 grados y hacia esa zona están nuestros 117.3 grados de azimut. ¿Ok? Que es el azimut magnético, hacia esa zona. Entonces giramos la antena un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, apenita, poco a poco, despacio. Vamos girando y vamos observando nuestro decodificador. Giramos ahora hacia la izquierda, subimos un poquitico la antena, apenitas, apenitas, un poquitico, un poquitico, un poquitico. Ya tenemos 20, 30, ahí está. Veamos nuestro decodificador. Bueno, fíjense, aquí tenemos ya nuestro decodificador. Aquí agarramos ya nuestra señal y tenemos una calidad de 76%. De una manera sencilla, económica, sin televisores, ahí tenemos 76% de calidad. Vamos entonces a la parte de arriba. Bueno, mis amigos, fíjense, aquí estamos en el televisor. Ahí tenemos ya una calidad de 86.75, que agarramos con nuestro decodificador, simplemente con visión, sin necesidad de buscadores satelitales, sin necesidad de televisores, sin necesidad de nada. Con este simple decodificador, que tiene problemas que no tiene audio, pero con la señal que nos sale en nuestro display, pues lo hacemos de una manera sencilla, barata, económica. Este procedimiento puede ser hecho, como le digo, con cualquier decodificador, que se puedan cambiar los transpondedores. Son 56 canales que hay aquí en este satélite FTA, totalmente libres, en el satélite Intelsat 35. No se los muestro todos, porque ustedes saben cómo es YouTube con la cuestión de los canales. Entonces ahí tenemos 75%, 86, bajamos aquí y vemos allá nuestro deco, que también tiene la calidad de señal allá abajo. Y con esta manera podemos capturar el satélite Intelsat 35 con nuestro decodificador FTA Venezuela y con cualquier decodificador que ustedes deseen que tenga la posibilidad de cambiar los transpondedores. Espero que les haya servido este mini tutorial. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.